Salve María, ¿cómo están? Aquí habla el Padre Pablo de Orlegui nuevamente en este programa Luz de Esperanza. Ayer, pensando qué decirles hoy en este programa, me cayó en la mano un texto muy interesante. Un texto del año, imagínense, el año 41. El autor de ese texto se llama Plinio Correa de Oliveira. Este autor, que es el imperador de nuestro fundador, Monseñor Jones Conamiglio Cladías, él precisamente trataba de la contingencia del momento. Usted sabe que en 1941 era plena Segunda Guerra Mundial. Y en esa guerra, bueno, como toda guerra, pero particularmente en esa guerra, significó un choque para el mundo. Ustedes me dirán, cualquier guerra es un choque. Pero estamos hablando de una guerra que destrozaba ciudades. Después, en los campos de batalla, la cantidad de muertos, la cantidad de heridos, era una cosa que hasta ese momento no se había visto nunca. Entonces, eso provocó un choque. Entonces, imagínese para, así, usted como dueña de casa, o usted, señor, que está escuchando esto de aquí, imagínese ver perdidos de la noche a la mañana. No solamente sus seres queridos, sus familiares, su fuente de trabajo, su ciudad, su casa. Y para el soldado pasó muchas veces, que ellos estaban luchando en el campo de batalla, enfrentando a enemigos, y se enteraban que por un bombardeo en su ciudad, murió toda su familia. Entonces, drama, desastre. Entonces, ¿cómo dar solución? ¿Cómo llevar una voz de esperanza a esas personas ahí? Y el doctor Plinio, él citaba una serie de comentarios de santos padres, invitando a la devoción, ¿sabe de quién? Del sagrado corazón de Jesús. Porque esa devoción del sagrado corazón de Jesús, uno de los frutos de esa devoción, es que regenera en nuestro corazón. Por la gracia de Dios, regenera nuestro corazón, lo libra de nuestros egoísmos, y hace reinar a quien que debe reinar, que es nuestro Señor Jesucristo. que es el único capaz de llevar al orden y la paz. Nuestro corazón, y como la sociedad está compuesta por hombres, es reinando en la sociedad, vuelve la paz y tranquilidad y la sociedad. Él apuntaba en el texto una cosa muy impresionante, que a propósito de la crueldad en el campo de batalla, él apuntaba, decía que cuando él hablaba de crueldad, no era sólo en los campos de batalla, sino que es en la crueldad que puede llegar a nuestro corazón cuando está tomado por el egoísmo. Esa crueldad que uno puede ejercer con el que nos rodea. Entonces, leyendo ese texto, dice, este texto se aplica a nuestra situación. Por ejemplo, ¿quién de nosotros no está en un choque? Es para destrozar cualquier familia y cualquier sociedad. Entonces, ¿por qué no nos encomendamos el sagrado corazón de Jesús? Para que reine en nuestro corazón, para que reine en nuestra familia y reine en nuestra sociedad, ¿quién debe reinar? Que él estirpe de nuestro corazón, por la gracia de Dios, estirpe nuestro egoísmo y haya entrar la paz y tranquilidad. Para que cada uno de nosotros, en vez de hacer un objeto de crueldad para los que nos rodean, seamos aquel paño que coloca frío cuando hay calor. Aquel fuego que coloca calor cuando está todo frío. Aquel corazón que late por lo que le rodean, como late el sagrado corazón de Jesús. Los invito, así, para que nos encomendemos el sagrado corazón de Jesús, ustedes vayan colocando sus intenciones aquí en los comentarios de este video. Yo ya estoy rezando por ustedes, por todos y cada uno de la familia. Y ahora voy a rezar en las misas, precisamente para que el sagrado corazón de Jesús reine en nuestros corazones, reine en nuestra alma y reine en nuestra sociedad. Nos despedimos con una bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y familia, ahora y para siempre. Amén. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María.